Elton Young Reginald Kenneth White, nacido en Londres en 1947. Pianista, cantante y compositor británico que alcanzó gran popularidad en los años 70. Este polémico músico no ha hecho una música transgresora, pero cada aparición en público ha ido acompañada de una indumentaria peculiar y un sombrero distinto. Sería injusto al hablar de Elton Young olvidar a Bernie Taupin, ya que temas como Cochretide Rock, Daniel, Candle in the Wind, I always touch with a coal in the blaze o Nikita, que han hecho mundialmente famoso al cantante, fueron compuestos con su participación. Muchos años después del inicio de popularidad, Elton Young continúa aumentando su fama y prestigio y el número de canciones de su repertorio. Hijo de un oficial del ejército, Elton Young fue un músico precoz. A los cuatro años comenzó a estudiar piano. A los once fue becado por la Real Academia de Música de Londres, donde estudió de 1959 a 1963. A los 16 años abandonó la escuela y empezó a tocar por las noches el piano en un hotel. En 1961 entró a formar parte de la banda Blizz O'Legge, entre cuyos integrantes se encontraban el pionero del blues británico Long John Baldry, voz y guitarra, y el saxofonista Elton Dean, por quienes tomaría su nombre artístico, Elton Young. En marzo de 1968 publicó su primer sencillo, I've Been Loving You Too Long. Ese mismo año conoció al letrista Bernie Taupen, con quien compuso lo más brillante de su producción y con el que formó uno de los dúos más prolíficos del mundo de la música pop. Ambos consiguieron que 15 de sus canciones ocuparan el primer puesto en las listas de éxitos norteamericanas, Your Song, Sorry Seems To Be The Hardest World o Nikita son algunas de ellas. En 1969 editó su primer LP, Empty Sky, a que siguió Elton Young, en el que tocaba rock con el lirismo de las grandes sinfonías, gracias a sus conocimientos de música clásica. En los años siguientes publicó un total de 11 discos. En 1974 firmó un contrato valorado en 8 millones de dólares con MCA y escribió junto a John Lennon, Whatever Gets You Through The Nights, que además cantó junto al ex líder de The Beatles en el Madison Square Garden de Nueva York. A finales de los 70 rompió con su colaborador Bernie Taupend, con quien sin embargo volvería a trabajar en 1980. El bache que supuso esta ruptura y los problemas con las drogas lo llevaron a un intento de suicidio. En 1987 fue operado de las cuerdas vocales en Sydney, Australia, y en 1988 reapareció con Rex Strikes Back. En 1992 fundó la Elton Young Eyes Foundation, una de las mayores organizaciones no lucrativas para la erradicación del SIDA, a la que dedica parte de los beneficios de la venta de sus discos. Para entonces ya había manifestado su homosexualidad mucho después de que, a mediados de los 60, se declarara bisexual. En 1993 publicó el álbum The One, con el que ganó un doble disco de platino. En 1994 compuso la banda sonora de una de las más brillantes producciones del estudio que fundara Walt Disney, El Rey León, con la que ganó un Grammy, un globo de oro y el Oscar a la mejor canción original por Can You Feel The Love You Night, compartido con Tom Rice, autor de la letra. Con Made in England, 1995 celebró su vigésimo quinto aniversario en el mundo de la música. El asesinato de su amigo Gianni Versace y la muerte de la princesa Diana de Gales en 1997 le supusieron dos duros golpes. En el funeral de Lady Di cantó una nueva versión de Candle in the Wind, escrita originalmente en recuerdo de Marilyn Monroe. Este homenaje a su amiga Lady Di batió todos los récords de ventas convirtiéndose en el single más vendido de la historia de la música, con 33 millones de copias en todo el mundo en solo tres meses. El Tom John cedió los beneficios del disco a las ONGs en las que Diana colaboró. Por esta canción obtuvo en 1998 el Grammy al mejor cantante masculino de pop. En septiembre de 1997 lanzó David Pecha en homenaje a Gianni Versace y en 1999 junto a Tom Rice grabó Elton John en Teen Rise Aida, una versión pop de la ópera de Giuseppe Verdi que se estrenó en Broadway en marzo de 2000 y por la que recibió en 2001 el Grammy al Mejor Musical. Compuso también las canciones del musical Billy Elliot, espectáculo basado en la película homónima y estrenado en noviembre de 2004. En 2005 participó con Bernie Taupen en la creación del musical Les Tat, basado en las crónicas del vampiro de la escritora Anne Rice. Al año siguiente publicó Captain and the Kid, su álbum número 44 en el que a modo de cuento hizo un repaso autobiográfico y que complementó, como una segunda parte, el clásico Captain Fantastic and the Brown Derrick Cowboy. En 2007, con motivo de su sexagésimo cumpleaños y cuadragésimo de carrera artística, editó un DVD especial con su actuación en directo el 25 de marzo, en el Madison Square Garden, el mismo día de su cumpleaños. El 10 de abril de 2008 ofreció en un concierto en Nueva York en el que recaudó donaciones por valor de 2,5 millones de dólares para Hillary Clinton, entonces todavía candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Este mismo mes, editó un disco especial con mezclas de sus grandes éxitos, interpretados junto a la cantante, al cantante Eminem y titulado Eminem Elchen. Caballero del Imperio Británico con el título de Ser, desde el 30 de diciembre de 1997, ha recibido innumerables distinciones y premios. Además de músico, Elton John es un gran aficionado al fútbol. En 1976 compró el equipo londinense del Watford, del que fue presidente hasta 1990, año en que vendió parte de sus acciones, aunque continuó como presidente honorario hasta 1991. Después fue director del Consejo de Administración, hasta que dimitió en enero de 1993. Tres años después, regresó al equipo hasta que en 2002 volvió a dejar la presidencia. El 14 de febrero de 1984, se casó en Austria con la técnica de sonido alemana Renata Blauel, de la que se divorciaría en 1988. Desde 1993 está unido sentimentalmente al cineasta canadiense David Fannes, con quien contrajo matrimonio el 21 de diciembre de 2005 en el ayuntamiento de Windsor. Gracias. 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 Gracias.